¿Esta conformación del plantel está obligada al título de liga para el siguiente torneo? Está obligada a pelear por el título. De ahí a que con esto que tiene... ¿No le parece? O sea, con lo que está presentando hoy Chivas, siendo realista, sin que te burles, sin que seas irónico... Para el siguiente torneo. Para el siguiente torneo, que va a ser el primero de ellos juntos, ¿tú crees que va a tener mejor plantel que Monterrey, que Tigre, América? En el papel... ¡Dijo de la vaca! No. Ok. En el papel no. Así fueron campeones. Hace dos años, verano de 2017, tampoco tenían el mejor plantel. Cuando Chivander les marcó tres veces los partidos de vuelta. Como fue con Santander, con Tigres, menospreciando a Chivas, si tú quieres, con Galleto, con Pereira, con Cota, con Gonzalo. Como haya sido, no tenían el mejor plantel. Pero, Sergio, ¿tú puedes creer que a Adalberto Franco ya no les exija el título a sus Chivas? Quiero pensar que está hablando del primer torneo. Adal. Está poniendo palabras en su primer torneo con Cruz Azul, Peláez pasó de un equipo que no fue a Liguilla a ser superlíder y finalista. Pero que estaba obligado a ser campeón desde el primer torneo en América. Esa es la diferencia. ¿Y Chivas no? Es lo que estoy preguntando. Debería. A ver, si a Adal que no. Con la inversión. A ver, ¿están obligadas al título? Te lo pregunté. En Guadalajara siempre existirá esa obligación por pelear títulos. Una cosa es la obligación y otra cosa es que les alcance, que pueda. Si con estos futbolistas, como los ha estado presentando Ricardo Peláez y demás, decimos, ya, el título llega porque sí, nada más porque se reforzó Chivas, sería irresponsable. Primero hay que ver que haya un entendimiento que coaje futbolísticamente esta generación de futbolistas. ¿Con estos jugadores no pueden ganar el título del siguiente torneo? Sí, sí pueden. Sí pueden. ¿Y entonces qué es lo que te hace dudar? Yo te dije que si tú comparas nombre por nombre los planteles de Tigres y de Monterrey, siguen siendo superiores que este que tiene Chivas. Sí, pero con un plantel inferior fueron campeones. Correcto. Como muchas veces a lo largo de la historia porque no... Sí. No, Pizarro, Crisuela. No, pero sí, pero no era Tigres. No era Tigres. O sea, Tigres debió ganar. Por eso. Y mi punto con el tema de Chivas diciendo de los puros mexicanos y de que no tenemos los mejores planteles, Necaxa y Morelia fueron semifinalistas hace unos días sin tener ni cerca. Correcto. Los cuatro mejores planteles del fútbol. Así es el fútbol. Así es el fútbol. Por eso entonces Chivas sí está obligado. Y Peláez llegó a eso. Pero no puede ganar el siguiente torneo Adalberto Franco. No sé si producción me puede atraer una caja de crayolas de colores y unos cartones, unas cartulinas grandes para explicarle al brujo. Ya no sé cómo vas. Le voy a hacer un diagrama, un dibujito. Hermano, si yo pongo el bar de este primer segmento, creo que dijiste tres cosas distintas. A ver, otra vez. Te voy a explicar pasito a pasito. Suave, suavecito para que me entiendan. Suave, suave. La obligación siempre va a existir en Chivas. Sí, ok. Si revisamos los planteles de Tigre, el miedo, el miedo. Nombre por nombre seguirá siendo más atractivo, más poderoso, tendrá más músculo el de esos equipos que el de Chivas. La obligación existe y va a existir siempre. Y cuando Guadalajara no gane, será un fracaso más ahora con tanta inversión. Para ti. ¿Me entendiste ahora sí? Para ti. ¿Quedó claro? Sí, esa es tu cámara. Para ti, ¿Chivas va a ser campeón con esto y lo que esté firmando a continuación que aparece esa lista grande? Es que hay que ver primero que se entiendan, Álvaro, porque podemos ver un gran delantero, un gran volante. ¡Miedo! No, no, no. Miedo tienen ustedes, los americanistas. Miedo tienen ustedes. Adal. De un torneo que todavía no empieza. ¡Miedo! Está presente. ¡El miedo en Barcafón! Te voy a escuchar tú. Te ven de miedo, miedo, miedo en chiquito y en granote. ¿En Verde Valle? ¿En Verde Valle? A ver. No. En Cuadalerto Franco. Acaba de ser las semifinales. Estamos en el preámbulo de la final que quería la industria. Con el América. Con Monterrey. Bien. Estamos abriendo hoy el programa con los refuerzos. En las nuevas superchivas. ¡Miedo! ¡Miedo! ¿Las qué dijiste? Las nuevas superchivas. Está bien. Las nuevas superchivas. Perdóname, Adalberto Franco. ¿Miedo? Discúlpame, por favor. Ah, por favor. Pero estas son las nuevas superchivas. O sea, de plano son las... Es que tengo algo aquí guardadito lindo. ¿Te olvidó tu consejera? No, no, no. Esa es la misma de siempre. Es que son como 40 números. A ver. No, solo deja seis. ¿Alguno de estos jugadores es mejor? ¿Qué quién? Y con este nombre, no sé si te lo sepas, pero era muy buen jugador. ¿De las superchivas? ¿Que Celestino Morales? Celestino, sí. Es que el fútbol es distinto. ¿Alguno de estos es mejor? Te voy a decir, incluye, te dije el bajito de las superchivas. ¿Que Celestino Morales? Sí. ¿Sí? ¿Quién? Sin necesariamente ser de esa misma. No, no, de la misma posición. Pero el Cocho Guzmán tiene condiciones. De la misma posición. Lo del Chicote Calderón tiene condiciones. De la misma posición. No, a ver, pero es que es algo que tú también entiendes. Adal, no sabes ni quién era Celestino Morales. A ver, te voy a preguntar otro. Alberto Guamerú García. ¿Alguien mejor que el Guamerú García? A ver, Adal, ¿en qué año naciste? El Cocho. El 86. Sí, te tocó ver las superchivas. ¿Sí te las tocó ver o no? Las superchivas. Ajá. Las que hizo el presidente Salvador Martín. A ver. En donde estaban el Chepo de la Torre, quizá el Espinoza, Coyote. Tiempo después llegó Ramón Ramírez. Esas, para tu información, esas son las que se bautizaron como las superchivas. Espera, a ver, ¿y tú bautizaste a estas? Esas, más de 94, 95, 96. ¿Tú acabas de bautizar a estas? ¿Tú acabas de bautizar a estas superchivas? Sí, sí. Este torneo no van a ser campeones para ti. Este torneo, campeones, ¿no? Y yo lo diría, liguilla o fracaso. Si no están en cuartos de final, es un fracaso. ¿Por qué no van a ser campeones este torneo? Yo lo que no entiendo es por qué tienes ese afán de desacreditar. No me respondas con alta pregunta. No, yo respondo lo que se me pega a la gana. Yo te respondo después. Respondo lo que se me pega a la gana. Tú no que hablas de educación y humildad y no sé qué. Sí, sí, humildad. No responda pregunta con pregunta. Respóndeme primero y yo le respondo la suya. Bueno, primero te voy a decir lo que quieres y luego te respondo tu pregunta. Lo que no entiendo es por qué tienes ese afán de desacreditar. Todavía ni siquiera han tenido entrenamiento juntos. Todavía no empieza el torneo. O sea, no puedes decir, no, no sirve, no, está viejo, no, viene de una mala temporada. Deja que tengan un ratito juntos. Yo no puedo sentarme porque sería muy responsable de mi parte de llegar y decir, sí, sí van a ser campeones. Caramba, hay que verles tres, cuatro partidos para hablar de una idea de juego, un estilo, que se entienden, si les pesa o no la camiseta. Yo no puedo sentarme en esta mesa y empezar a hablar cualquier cosa. Ah, pues entonces regresa y espérame en junio. En junio regresa y dice, ¿quieres hablamos? Esa es la diferencia de quienes somos top. Anticipamos las cosas. Hablarlo y Sergio dijo, ¿van a ser campeones o no? No, no, y no lo van a hacer porque no tienen a los mejores mexicanos, porque no tienen a los mejores jugadores en el circuito, porque Toño Rodríguez no es el mejor portero mexicano. Es que sentarse en esta mesa de gritar es muy fácil. Sentarse en esta mesa de pegar de gritos. En esta mesa hay que dar argumentos. Pero si tiene miedo, si tiene miedo, no se siente. Miedo del americanismo. No se siente. Si estamos en la mitad. Por eso estamos hablando de las superchivas cuando la América acaba de pasar... Porque la canasta básica vende. La remontada espectacular. La canasta básica vende. La remontada con Morelia. Otro título más. Y estamos hablando de chivas. ¿Quién tiene miedo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!